Desde tempranas horas de la mañana estudiantes del megacolegio Juan Francisco Zarasti llevaron a cabo una protesta en la vía principal, esto con el fin de reclamar varias inconsistencias que se presentan a las afueras de la institución. Nuestra gran preocupación es como ustedes pueden ver, acá no hay andenes, aquí no hay una zona escolar, no hay una señalización de zona escolar, no hay reductores de velocidad, entonces todos los días, todos los días hay un accidente de tránsito, motos con niños caídas, hay raspaduras de chicos, en la entrada del colegio no hay una señalización de zona escolar y como infraestructura no ha arreglado la vía, no hay vía, entonces que están haciendo todos los motociclistas, incluso hasta carros, se están subiendo al colegio y pasan por la puerta del colegio, al mediodía, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, usted ven el transitar de motos en la puerta del colegio. Afirma la representante de padres de familia que alrededor de la institución se presenta venta de consumos alucinógenos, afectando a los menores de edad. Y si ustedes van ahorita, ahí ven el chorro de humo, al mediodía ellos salen a la una de la tarde, no ven un policía haciendo controles, los estudiantes tienen que pasar por el medio de ellos y les hemos solicitado, por lo menos yo les solicito entorno seguro, si estas personas están para garantizar un entorno, ¿por qué no se hacen en esas zonas críticas en vez de hacerse en las puertas del colegio a tomarse en fotos y ya? Que se hagan a prevenir los accidentes, a prevenir un conflicto de drogas. La personera de la institución envía un mensaje a las entidades encargadas para una solución. Que tomen acciones con las personas de la calle que están alrededor de nuestra institución, que hagan mantenimiento a esas zonas para que esas personas desalojen de ahí. Nosotros no tenemos nada en contra de ellos, obviamente, pero es algo que afecta la seguridad de nuestros estudiantes, porque en días pasados también han atracado estudiantes. Muchos de los estudiantes de 11 grado salimos a las 5 y media, 5 y cuarta y 5 de la tarde porque tenemos preífex. Ante esto se espera una respuesta por parte de las autoridades frente a este caso.